Bueno y en más informaciones comento, la policía de España decomisó 140 kilos de cocaína. El mayor cargamento de droga confiscado en el aeropuerto de Madrid, se preguntará usted, ¿qué tiene de extraordinario esto? Bueno, pues es que la droga, contenida en 132 paquetes en forma de ladrillo, pertenece a tres sobrecargos que venían en un vuelo de Aeroméxico procedente de la Ciudad de México. La policía española observó a los tres individuos que portaban maletas idénticas y ante cierta sospecha procedió a revisar su equipaje. Gerardo Zárate Álvarez, de 27 años, Luis Avilés García, de 28, y Eduardo Pérez Anaya, de 40 años de edad, que viajaban como turistas, portaban identificaciones que los acredita como trabajadores de Aeroméxico. La compañía aérea se deslindó por completo del caso y suspendió todo tipo de relación laboral con estas personas.